... Obviamente es una noche de carnaval, pero aprovechamos también para tener otro tipo de charla con el Intendente. Intendente, entrando en el terreno ya del comienzo de su gestión, lo vimos días anteriores, que estuvo sobrevolando toda la zona inundada de la localidad de Victoria con el Gobernador Bordet, cómo están las relaciones y qué análisis han hecho luego de sobrevolar, por supuesto, la ciudad. Sí, el Gobernador sobrevoló con nosotros la zona inundada, la zona costera, y bueno, está todo bajo control. Simplemente quería ver sobre el terreno qué es lo que está pasando, pero la familia que ha habido necesidad, las hemos evacuado, que están en lugares seguros, y luego sobrevolamos toda la ciudad. Y yo le hice el comentario que hay dos barrios nuevos sin los accesos correspondientes. Y bueno, me ha sorprendido gratamente la celeridad de los trámites, es decir, él me convocó a una reunión con el Ministro Mauro Uribarri y los jefes de Vialidad. Y este jueves, a menos de una semana de haber visitado al Gobernador en Victoria, mandaron los técnicos de Vialidad ya para empezar a evaluar los proyectos de la obra que nosotros tanta necesidad tenemos, porque tiene que ver... ¿Cuáles son? Son los accesos a dos barrios nuevos, el barrio de Petrán y un barrio de Ate. Y el acceso en el Arenal, que lleva al Cerro de la Matanza y al circuito que tiene el Autoclub. O sea que es una zona de mucho riesgo, de entrada y salida de vehículos. Y bueno, creemos que se puede hacer un trabajo técnico para mejorar eso. A mí me mencionaba también en la charla que estamos en perspectiva de la segunda vía también. Bueno, es algo que cuando se inaugura el Puente Victoria-Rosario, pasaban 1.700 vehículos diarios y hoy están pasando 7.000. Urge que haya una segunda vía. Es decir, hay que empezar a trabajar con eso. Para eso nosotros vamos a dotar de la información que poseemos o vamos a acompañar en la postura que el Gobernador lleve como proyecto. ¿Segunda vía significaría que tendríamos que hacer una mega obra para ampliar lo que es el Puente Rosario-Victoria? ¿O cabe dentro de la construcción que ya está? No, pero es mucho menor a lo que fue la que está. Digamos, esto está, como todos sabemos, está sobre terraplenes. Pero lo que hay que adicionar sería un 30% de terraplenes a lo que ya está. Más, por supuesto, los 12 puentes intermedios, porque el puente principal sobre el Paraná ya tiene segunda vía, que es el más costoso. O sea que creemos en la viabilidad de que ese proyecto se pueda llevar adelante. Además de las comunicaciones que tiene Entre Ríos, por la época en que se hizo, es la única en que está contemplado el cambio climático. Puede que haya problema en Zarate de brazo largo, puede que tenga algún problema el túnel, pero no la conexión Victoria-Rosario. Nunca se cortaría. Aunque el río estuviera a 12 metros, cosa imposible, no habría posibilidad de que pase el agua por encima de la provincia. Siempre sería un nexo que estaría abierto, ¿no? Claro. Una conexión de la provincia con el resto del país. Además, es la ruta bioceánica que comunica con Valparaíso, la más cercana desde Brasil a Valparaíso, por Victoria. O sea que va a ser una necesidad, como es hoy, va a seguir creciendo. Domingo, en términos políticos, porque ya se cumplió un mes, parece mentira, pero va rápido la gestión, en donde tenemos un gobierno en el cual usted representa la localidad de Victoria Nacional, me refiero, que es el Frente Cambiemos, ¿no es cierto? Y un gobierno que es justicialista. ¿Cómo están las relaciones, nación, provincia, municipio, en ese marco en el que los colores son tan diversos? No, pero por lo poco que yo lo conozco... En materia de gestión me refiero. Claro, lo poco que yo lo conozco al gobernador, a mí me ha resultado muy atractivo el diálogo, muy respetuoso y de mucha consideración. Y bueno, a nivel nación, nosotros sí hemos trabajado para este espacio y por lo tanto tenemos nuestra comunicación directa, lo cual nos favorece en algunos proyectos que vamos a estar presentando próximamente. Hablando del gobierno, se sabe que, lo anunciaron de manera oficial, 13.000 millones de pesos es la deuda que tiene una provincia rica, como Entre Ríos. ¿Cómo encontró usted las arcas de Victoria? Sí, nosotros también tenemos un problema en las finanzas, porque la garantía, el Fondo de Garantía de Coparticipación viene atrasado. Si no, digamos, tendríamos una situación bastante equilibrada, pero tiene cosas pendientes. El municipio de Victoria tiene una deuda ya con fallo adverso, con la caja de jubilaciones, que es millonaria. Y después tiene otro juicio ya también perdido de algunos accidentes que han ocurrido años atrás en Victoria. Es decir, va a haber que ir tomando las previsiones para poder solucionar esos problemas que a corto plazo vamos a tener que cumplir. Y si caja no hay, ¿cuáles son las variantes como para resolver este problema financiero? Y bueno, nosotros, la única salida que tenemos es manejarnos con austeridad y bueno, de esa manera tratar de no dejar de cumplir con los servicios y las obras indispensables de hacerlas. Y después convocar mucho a la inversión privada para que nos genere mano de obra. Gracias, Domingo. Al contrario, muchas gracias. 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 Gracias.